La ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados y conocidos universalmente basados en un método científico y comprobados mediante la experimentación. Para que podamos recabar toda la información necesaria para que un conocimiento pueda ser considerado como ciencia, es importante que utilicemos un método científico. Este método científico o método experimental se utiliza en las ciencias y se basa en el diseño y la práctica de experimentos que ayuden a obtener información veraz. Por lo general, el método científico o experimental emplea el siguiente esquema de trabajo, basado en seis puntos principales. El número uno, la observación. El número dos, el planteamiento del problema. El número tres, la formulación de hipótesis. El número cuatro, la experimentación. El número cinco, la evaluación de resultados. Y el número seis, las conclusiones. El número cinco, la utilización. El número uno, la truths. El número uno, la defensa. El número uno. El punto seis, las conclusiones. El número dos, el número seis, las conclusiones.